Estudiemos el Salmo 14, explicándolo verso a verso. El Salmo 14 es otro de los Salmos de David. Este es un Salmo sapiencial. ¿Pero qué es un Salmo sapiencial? Son los que pretenden comunicar la sabiduría divina. Comencemos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a su pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Empecemos estudiando el verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Necio en hebreo es naval, que significa que una persona es perversamente agresiva. Busquemos en 1 Samuel capítulo 25, versículo 25, donde nos dice, Aquí David tiene en mente a los necios, los que dicen que Dios no existe y actúan de acuerdo a su creencia. Pero el salmista sí estaba convencido de que Dios es real, y aún más real que cada uno de nosotros. Pues todos venimos a este mundo con fecha específica de partida, mas Dios sigue siendo el creador de todo lo que existe y el rey del universo por siempre, el rey eterno. Todo pasa en este mundo menos Dios, y David, convencido de esa realidad, llama en eso a todo aquel que niega a Dios. En la parte 2 de este verso, nos dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí el salmista se fía que tantos son los que niegan a Dios, y la mayoría de ellos tienen comportamientos corruptos, porque no se fijan en nada de lo que hacen, no hacen el bien, ya que no tienen temor a Dios, y por eso no les importa, no temen a Dios. Pasemos al verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Este verso nos deja saber que Jehová Dios nos mira, nos observa constantemente, no nos ha olvidado, como muchos dicen. En 2 de Crónica, capítulo 16, verso 9, nos dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. O sea, que nuestro Creador está mirándonos y buscando entre nosotros quien se comporte mostrando amor y fidelidad para con él. Pasemos al versículo 3. Todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí David se da cuenta de que el hombre se ha desviado de los caminos de Dios, y al alejarse, lógicamente se corrompe. En la segunda parte nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí el salmista nos deja saber que nuestro Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Él está chequeándonos, pero no encuentra quien haga el bien. Lo peor de eso es que aún entre personas que creen en Dios y hasta van todas las semanas a una iglesia, el Altísimo las examina y las pone en la misma categoría de los necios, que no buscan realmente de él. Porque hay muchos en diferentes religiones que se dicen ser cristianos, que juran amar a Dios con toda el alma, mas sus comportamientos revelan lo contrario. Por eso es que sabemos que no es una religión la que nos va a salvar. La salvación es totalmente independiente, por lo que muchos de los que son religiosos no serán salvos. Y quizás otros que no van a una iglesia toda la semana, o que van a una iglesia, pero sin tener ningún cargo, o sin dejarse ver mucho, o sin hacer mucho alarde de que están allí en la iglesia. Solo van callados a adorar al Rey Eterno, y pueda que esos lleven una vida verdaderamente consagrada a él, y es exactamente lo que él busca. Pasemos al verso 4. Aquí el salmista se hace una pregunta que muy fácil se puede responder. Los que hacen iniquidad no tienen ningún discernimiento, porque aún si fueran muy ricos y súper estudiados, al negar la existencia de nuestro Dios creador de todo, están sumergidos en una gran ignorancia, por lo que sus ojos están totalmente cerrados, y no pueden distinguir cuando hacen el bien o hacen el mal. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y la mayoría de personas no buscan de Jehová Dios, aún sabiendo que Él existe, porque se creen autosuficientes, y su orgullo y su soberbia no les permite buscarlo, ya que piensan que ellos solos se pueden resolver. Y sigamos con el versículo 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Por más que los necios quieran negar la existencia de Dios, cuando en verdad necesitan de la gracia de Dios, en sus vidas es cuando tiemblan de espanto, y se rinden ante Él, especialmente en el momento de una enfermedad mortal, el más fuerte se rinde en ese momento, ante Jehová Dios. Ahí es cuando tiemblan de espanto, y la mayoría terminan de rodillas, ante nuestro Dios de misericordia, amor y milagros. Y pasemos al verso 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Aquí en la primera parte de este verso, se nos dice que los necios no escuchan, cuando se les habla de Dios, sino que más bien se burlan. La segunda parte dice que Jehová es su esperanza. Aquí el salmista nos declara que a pesar de la maldad de los hombres, Dios sigue siendo la esperanza de los humildes, y de todos los que se deciden a buscarlo, y hacerlo el centro de sus vidas. Por otro lado, los humildes, los que aman a Dios, y mantienen una gran fe, muy por encima de cualquier problema o enfermedad que se les presente, su confianza en Dios, es la fuerza que les inspira a seguir luchando. Y por último, pasemos al versículo 7. Todos debemos saber que Sion es llamada a la ciudad de David, quien la hizo capital y casa del arca del pacto. Sion es también conocida como la nueva Jerusalén y el reino futuro de Dios, como lo podemos ver en Hebreos, capítulo 12, versículo 22, donde nos dice, Y volviendo al verso, vemos que el salmista desea que Jehová le envíe un salvador, para que su pueblo sea liberado, lo cual ahora su pueblo también somos nosotros, los que le amamos y respetamos sus estatutos. La palabra salvación es Yeshua, de donde sale la palabra Jesús en español. O sea, Yeshua significa salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Ese salvador no podía salir de la gente, porque como nos dice el verso 3, no había un solo bueno, por lo que ese salvador vino directo del cielo, en la persona del Señor Jesucristo. Todos necesitamos a Jesús como salvador, los necios para arrepentimiento y salvación, y los creyentes para protección. La última parte de este verso nos dice que se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí nos dice que el pueblo se gozará y se alegrará al ser liberado por Dios. Podemos ver que este salmo es diferente a la mayoría de ellos, porque no contiene alabanzas al Altísimo. Más bien, es un lamento sobre la perversión humana. En este salmo, David nota la decadencia moral del ser humano. Este salmo nos hace pensar y cuestionar cuánto escribió David este salmo. Pareciera que lo hizo durante el exilio. Pero si así hubiera sido, entonces David no hubiera podido ser el autor. Pero siendo que fue escrito por David, pudo ser que cuando nos dice hará volver a los cautivos de su pueblo, se refiere a un término simbólico, o sea, que se pudo haber referido a un periodo de decadencia espiritual o social dentro del pueblo. Lo que sí podemos ver es que David veía cómo los necios negaban la existencia de Dios. La Biblia llama necios a los que niegan a Dios y no es cuestión de nivel de inteligencia, sino de nivel de moralidad. Si buscamos en Isaías capítulo 32, verso 6, nos dice los necios hablan necedades, hacen planes malvados, practican la impiedad y difunden enseñanzas falsas acerca del Señor. La mayoría de los que se dicen ser ateos, lo que buscan es vivir una vida sin tener que darle cuentas a ese ser supremo, pues si dicen que no creen en Él, no tienen por qué limitarse en sus malas acciones, pues ya al negarlo, no son parte del núcleo del Creador. Esos mismos, al verse en un momento mortal, son los primeros que aclaman a Dios. Y es muy triste porque el que niega a Dios se encuentra separado de la sabiduría divina. Por lo tanto, su moral se puede corromper muy fácilmente. Y al no creer en Dios, no tienen fe, por lo cual es otro motivo para no agradar a Dios, ya que en Hebreos capítulo 11, verso 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Amados, no seamos necios. Confesemos a nuestro Creador, quien es tan inmensamente misericordioso, que si nos volvemos a Él, Él siempre estará esperándonos, dispuesto a perdonarnos y a darnos una vida nueva bajo su amor, su gracia y su protección. Oremos. Gracias, amado Padre Celestial, por ser un Dios tan bueno, perdonador, maravilloso. Ayúdanos a mantenernos por siempre bajo tu amparo, Señor. No nos permitas apartarnos de ti, porque sin ti somos unos necios vacíos, carente de la sabiduría divina que tú le brindas a los que te aman. Bendice a todos los que me escuchan en este momento, Señor. Te amo con todo el alma y con todo el corazón, mi Dios. Y todo lo que te pido es en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Y si deseas que yo suba la explicación de algún salmo en particular que a ti te guste, escríbeme, déjame saber en los comentarios cuál salmo deseas o si deseas darme alguna idea u opinión, por favor hazlo, pero claro, con respeto. Y te prometo que te complaceré con Dios delante. Dios te bendiga.